Hoy tenemos un día de estos intensos, son las 8, 8 y algo de la mañana, 8 y 20. Vendrá uno de los momentos más intensos de todo el proyecto y será absolutamente impactante, que es la actuación que tenemos en el basurero de la Chureca, en lo que es el mayor basurero de todo Centroamérica. Y bueno, a ver, esperemos que no llueva, porque estamos en época de lluvias y aquí se arma una tormenta en cuestión de minutos y claro, ahí vamos a tocar a la deliria, como en otro sitio. Nos han dicho que mejor no llevar cosas de valor muy a la vista, que es una situación social extrema y pues hay delincuencia, y mejor tener esas precauciones. Bueno, han venido aquí con una camioneta para llevar los instrumentos para el concierto de mediodía en la Chureca. Nos acaba de decir Paola que es interesante que llevemos unas flautas de pico que nos había regalado la Fundación Seúr. ¿Llevamos una guitarra? Una guitarra. Oh, esto nos va a llevar un tiempo abrirlo, vamos a ver si lo hacemos rápido. Sácalo para acá mejor. Esa es la acústica, abre aquí a ver. Ahí está. Pues estamos entrando en el barrio de la Chureca y aquí vamos a actuar dentro de cuatro horas. Aquí cerca está la basura ya. Y aquí en el bus, pues eso, se hace así un silencio. Nos acaban de comunicar que hay que suspender el concierto de la Chureca. Se acaba de suspender el concierto de la Chureca, no por el tiempo como creía yo. Ha habido un intento de linchamiento dentro del vaso de la Chureca. Allí está todo siempre al límite. Y me dijeron que ya ha sido una tonelada, no me voy a ir ahora a callar. Y además que ni estar los ánimos de allí para nada ni nada. Es las dos y media y ahora pues hasta las cuatro y media que vayamos al otro concierto que teníamos previsto a las cinco, pues hay un barrio. Hoy es uno de esos días que, bueno, pues no salen las cosas bien. Suele pasar. Vamos a hacer el concierto, pero como digo, las cosas cuando se tuercen, se tuercen, pues el concierto es donde se puede hacer, o sea, al aire libre. Y resulta que está cayendo ahora mismo una increíble que lo voy a mostrar. Afortunadamente ha caído el agua y como hace aquí se ha ido inmediatamente, o sea que en principio podemos tocar aquí en la calle, en mitad del barrio de Acahualinka. Aquí tenemos a la clientela maravillosa de Acahualinka. Que viene el agua, ¿no te dice? No, que viene el agua y viene la noche. A ver si resiste. Por favor. Por favor, por favor, por favor. El enchupe, el enchupe, el enchupe. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!